Por estos días, el Banco Popular de Ahorro llegó a sus cuatro décadas fundacionales, siendo en el país la institución bancaria con mayor red de oficinas distribuidas por el territorio nacional. En la Isla de la Juventud existe una sucursal principal en Nueva Gerona y tres dependencias radicadas una en el Bulevar Pinero y las otras dos en los poblados La Fe y la de Májagua. Llegamos a este 40 aniversario con los objetivos de trabajo cumplidos al cierre de este primer trimestre del año, cuestión que nos satisface mucho, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en función de fortalecer toda la bancarización del territorio pinero, potenciar los canales de pago electrónico en el banco, pues bueno, nosotros tenemos la tarea de entregar las tarjetas magnéticas en las diferentes monedas y que todo el pueblo pinero, pues bueno, pueda utilizarlo en todos los sectores de su vida social. En estos últimos tiempos, el banco se ha abierto a una serie de productos bancarios que, bueno, por mucho tiempo el pueblo estuvo reclamando y que hoy ya son una realidad, como los créditos para la compra de materiales de la construcción, el pago de la mano de obra, la compra de algunos artículos, en este caso fundamentalmente la población acude a solicitar créditos para comprarse artículos del hogar. Estamos trabajando con las MIPIMES, tenemos ya 17 MIPIMES incorporadas en nuestro banco. La bancarización de los productores agropecuarios para que todas sus producciones sean pagadas por esta vía y entonces con mayor agilidad ellos puedan tener sus dineros y puedan seguir produciendo. Realmente llegamos a este 40 aniversario con muchos jóvenes dentro del banco. Los jóvenes cada día son más y eso le impregna una alegría, un entusiasmo. Realmente para las personas que ya no somos tan jóvenes y que llevamos varios años en el banco, pues entonces nos toca capacitar y nos toca guiar para que, bueno, la juventud se imponga y dé su paso adelante. Han sido varias las iniciativas para celebrar este 40 aniversario y la principal actividad fue de conjunto con el personal del Museo Municipal, donde se les agasajó con un encuentro cultural matizado con música tradicional y popular del Grupo Amanecer Campesino, un interesante recorrido histórico por el surgimiento de los bancos en la isla y juegos de participación en el que la agilidad mental y el análisis lógico también les propiciaron un rato de aprendizaje y diversión. En la cita se rememoró el 128 aniversario de la caída en combate de nuestro héroe nacional José Martí y en homenaje al apóstol y por la ocasión especial de los 40 años de creación del BPA, quedó inaugurada en el museo la exposición La Historia Contada a Través de la Moneda del coleccionista Juniel Rodríguez Peña, instructor de arte y comunicador de esta institución bancaria. Billetes y monedas antiguas de Cuba, países de América Latina, Asia y Europa componen esta muestra numismática que estará disponible para el disfrute del público durante 15 días. Jerry Ramírez, Isla Visión.